Yo tenía veinte y yo empecé de este muchacho A chambear, a batallarle Mandándole cale a los gringos pa'l gabacho Y empecé a multiplicarle Gente seria y de dinero me empecé a relacionar Y ahora no pueden tumbarme Bien tumbado en una troca del año pa' patrullar Y ahí los pez quieren copiarme Dios, cito, gracias por otro día más de vida Estás conmigo, siempre pase lo que pase Y aquí seguimos bien firmes en la movida Tenemos a los gringos dándose pases Sé que un día llegará el día de mi partida Pero hoy, hoy no creo que eso pase A pesar que nos jugamos la vida Yo no rezo, eso lo hace mi madre Y así suena, y así suena el lobby pa' Ay, 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 y su compa na' viejones Puros corridos tumbados viejos Ja, 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 ja Ya Hay mucha envidia pero me tienes sin miedo Son puros cero al izquierdo Que me quieren dar para abajo, eso no es cierto No se animan, no traen huevos Y así camino en lo chueco, ¿para qué hablarles de más? Yo no entiendo, no comprendo, mejor me pongo a quemar Diosito, gracias por otro día más de vida Estás conmigo, siempre pase lo que pase Y aquí seguimos bien firmes en la movida Tenemos a los gringos dándose pases Con la muerte por un lado y bien pintada en el cuero El San Judas en el pecho y un amuleto que traigo Y así suenan los corridos tumbados, perro Dímelo caro, dímelo crisos, puro rancho humilde Bien montado en un lago encierrado Voy quemando un gallo, bien relajado estoy Bien vestido, el morro trae ese estilo Muy bien distinguido, siempre a donde piso yo Verde, ciega, pa' todo hay manera Rola machinferia y no nos van a parar No pensaba, ni se imaginaba Hoy las cosas cambian, me ven y se caen pa' atrás Más de medio millón en el cuello Tú crees que es un juego, nada con pa'res cabrón En el carro traemos el mandado Sabes de lo que hablo, por si sale algún topón Lleven, llueven, mujeres nos llueven Yo sé lo que quieren, quieren billetes gastar Bien presente de toda mi gente Siempre está en mi mente, nunca se me va a olvidar Puros corridos tumbados, rancho humilde Quemándome un gallo, vio mi vida en diez segundos Lo bueno y lo malo, se mira claro entre el humo Estoy avanzando con mi gente y esto no se va a acabar Cuando toca tocar el sueño, aprendemos chorro Aquí no hay descanso, siempre ando tombando duros Pa' que se respeten y sepan que no vamos a notar El tiempo se acaba, no te devuelven segundos Ya gasté mis metas, ahora siguen nuevos rumbos Todo quedó claro, ya me hice rey de este mundo Y somos mejores en corridos que ninguno Y así suenan y sonarán los corridos tumbados viejones Arriba las banderas este viejón Que siga los matos Me comí todo un género entero en diez segundos Le falta vestirlo, se los posee a ninguno De los que se copian se compara, aquí nadie me va a tumbar Les falto cabeza, ahora ya no suena ninguno Los tiempos cambiaron o yo los cambie de rumbo Pero eso no importa, mejor quédense en los hoyos Vale más cantar que hablar y escribanme algo duro Música 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 Me inicié, flaqueando las paredes Empecé cuando era plebe Nunca le saqué y en el negocio me adentré Comencé por los dos miles con el Adiex Y ese buenos bienes ya nos va bien Las cuentas nos suman a cien Operando la red Infectado el sistema pues el tema hace muy bien Las ganancias son buenas, no ando apenas visto bien Están las marcas buenas, gracias a tu chivo LV Arriba de la dos diez Piloteando la senda, volando a quince mil pies Le gusta mucho la fiesta, también reintercorrer Relajado y perfil, bajo al joven se le ve Ea Y así suenan los correos topados viejones Ay, 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 compadá Y tumbados este rollo viejones Jálese compadá Puro rancho humilde Música Recorrer un deportivo pendiente Y al cien, la chamba activa y aquí seguiré Cumpliendo yo los objetivos Ayer Colima fue crecido Ando a saludar Al equipo que siempre firme está No digo nombres para no quemar Y la camisa pues te está Operando la red Infectando el sistema pues el tema hace muy bien Las ganancias son buenas, no ando apenas visto bien Le gustan las marcas buenas, ya se agustó el LV Arriba de la dos diez Piloteando la sesna, volando a quince mil pies Le gusta mucho la fiesta, también los racer correr Relajado y perfil bajo al joven siempre van de ver Yeah El va con pavoso Sacolima viejo Música This is the remix viejo Tirándola That's right Yeah Una llamada le hago el blog, se deja caer en correcto Un trago de veneno, un narizazo y porgo un porro O canciones de los grandes, también corridos de polvo Viejas de varias nacionalidades, a mi antojo Y este no es otro corrido de los tiempos duros Ya que hay billete y sobra jale pa' volar el mundo Y estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Estoy en las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay feria por delante Y unas plebe locas porque quiero festejarme Saquen la bolsita, échame coco en el Rolex Sostengo mi mano en el aire tirando la H Prendo un malboro rojo, tomo un trago y me echo un pase 713 la clave de mi celular pa' abrirlo Le llamo mi compita pa' que eche otro viajecito Me han de encontrar en Houston, Texas porque aquí radico Swing and bangense las trocas con los corriditos Vidrios polarizados, asientos de cocodrilo Escamas de pescado, riles cromados y limpios Soy el almocinal de mi troca por las calles También arrancones cuando hay feria por delante Y unas plebes locas porque quiero festejarme Saca la bolsita, échame coco en el Rolex Y aquí venimos tirando la H viejones De arriba Hermosillo, Sonora Houston, Texas 5buat de hves playing a la H viej sibling 7-0-7 A donde apunte el mapa Y a cada rato 4-20 El reloj marca Mandará a gusto un toque de la acera Pero de color miel La paso trabajando Más que relajando Tengo pocos amigos Finos los vatos Mi familia tan querida Sabe que aquí andamos Y siempre andaremos más que él Y un toque de la voz Va a navegar las calles en agosto Como me gusta vivo yo Y ya hace mucho tiempo Que pasé un disgusto Aquí andamos Si no nos vamos Hello my boy Yo no copo gente que cuide en mi espalda Pero aunque no les diga Aquí está mi raza Pasa en la vida el tiempo Y también muchas cosas pasan De buenas para malas o al revés Y el enano está a mi lado Por si algo pasara La clica viene ahorita Se abre una llamada Pero solo las puede un ojo Por la ganga Y el que quiera que le caiga Pa' ver A la cima Pa' dónde voy Chilo y Monchi Sabe que nos vamos juntos El imperio Ya creció Los que no creyeron Desde abajo Están mirando como son La clica viene ahorita Je 66黑 Los que no creyeron Eso es lo Sonido Quiero Gracias por ver el video A veces relajado, muy contento Depende como me pega el efecto Cuando ando solo saco una y lo prendo Para no sentir este frío por dentro Mucha gente quiere vernos lejos Y otros solo quieren que fallemos Con un toque solamente me olvido De los tiempos que fueron mal vividos Quiero escapar De mi soledad que solo me hace llorar Hay que precisar Las envidias que se encuentran en cualquier lugar Me encuentro confundido y muy perdido En este mundo donde no hay cariño Nunca jamás yo había sentido Lo que se siente estar bien hundido Tengo varias amistades reales Y falsas que me quieren dar baje Un día yo voy a ser muy grande Y todos van a querer buscarme Quiero escapar De mi soledad que solo me hace llorar Hay que presenciar Hay que presenciar Las envidias que se encuentran en cualquier lugar Música Música Aquí estoy como un loco perdido en el alcohol Prendo un cigarro y el humo suelto Te recuerdo al acordarme de tu olor Y aquí estoy viendo tus fotos y los momentos Los que pasamos entre tú y yo En el colchón las sábanas se enredamos Y aunque no te tengo te llevo en los pensamientos Si tan solo supieras que por ti estoy muriendo Y así suena la nueva era Me pierdo en un vaso recordando el dolor Y las heridas que dejó a Dios lo esperó El corazón cuento dolió Ahora estoy bendecido y vuelo más alto hoy Aunque te extraño más que nunca voy En dirección de mis sueños sin ti mi amor Y aunque no te tengo te llevaré siempre adentro Dentro de este corazón que aún sigue latiendo Oh 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 No, no, no Dicen de mi unas cosas por ahí Si estoy aquí es porque le chingué y sufrí Aquí sigo en mi rollo, conocí en tener apoyo A todos yo me los como y lo hago a mí Modo porque yo ya le batallé No sé por qué, en su boca sigue mi nombre Creo que les gustó lo que hago a sus órdenes El mago pa' los morros que haga pa' lo que de mí sigue na' Blando y que una tona que suene Pa' rolar bien y quitarme el estrés Tal vez para andar tumbado algo bien y nada malo La pasamos bien calmados, somos unos marihuanos Recuerdo bien cuando antes de mí siempre hablaba Ahorita se llena el plato de palabras Quieren pedirme un paro, yo los hago para un lado Soy el mismo, no he cambiado, sigo dejándolo Claro y un deportivo pa' ruletear Y unas dos o tres botellas pa' cotorrear Aquí en Cali me la paso, aquí andamos al chingazo Siempre con un doble vaso, ya se saben bien el caso De los correos bombados viejones Y así suenan, y así sonará ¡Ea! ¡Ea! ¡Amigo Ivonne! ¡Ay no más! Compá, no se crea tan chido Porque hay un chingo que no quisiera ver No por el que tenga billete Crea que toda la gente le lamberá los pies Toda acción tiene su efecto Hay que seguir recto y un paso a la vez Cada quien tiene su vida Y yo cuido la mía Y de los míos también Tengo que seguir chambeando Aunque cosas se han dado de tanto trabajar Cuántos dijeron que no se podía Que solo iba a fracasar Pero nomás miran que bien te anda yendo Y van a felicitar Y aquí andamos Y no nos vamos mis viejos Puro correr tumbado mi pa' Juanillo Díaz Algo en la vida me dijo Cuídate bien mijo Si no vas a perder Tantas cosas me han pasado Y no me he retirado Y no sé tal vez por qué Tinta entre todo mi cuerpo Marca los momentos que yo recordaré Varios de los diez mandamientos Para ser bien honesto La neta ni lo sé Tiempo que se ha acumulado Ha hecho lo que ha pasado A una vida abnormal Tantos que solo decían Que no lo creían Y eso les fue mal Ahora dicen que ya no hablo Que he cambiado Pues que allí se quede ya La neta ni lo sé La neta ni lo sé Muevo la mota Cargo una flota Bota, bota y no es pelota Tu cabezota es la que explota Con las rolas que ahora entona Los delegados ya se jalaron La del chinito empezaron Traen pura lumbre Es la costumbre Las llantitas ya quemaron Prende el gallito Saca lumito Me gusta andar bien tranquilito Sé que muy fiera No sea manguera Buena chinga La que te espera Buena cabeza Y mucha destreza Y el verde Mi mente desestresa Caigo pa'l barrio Y miro un contrario Se prendió ya el vecindario Ahí le va compa Dan Puros corridos Tumbados carnal Solo que lo dude Compa Joaquín Y esto de Rancho Humilde viejo Marcas muy finas Así es mi vida Me echa un ojo La vecina La codeína Traigo servida Desde los quince En la movida Esuela roja La que se porta Traigo merca Pegajosa Vaya que explotan Esas tachotas Que me vendió El de la esquina Yo me retiro Ya me despido En un camaro amarillo Se escucha el nata Tornan matracas Por si se meten conmigo Colando pendientes Haciendo billetes Con diamantes Hasta los dientes Caigo pa'l barrio Miro un contrario Se prendió ya el vecindario Corridos tumbados perro Te hechos No 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 ¡Suscríbete! 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 trabajando y el que anda con lobos a hoyar se está enseñando, vale más pedir perdón que pedir permiso, me metí hasta la cocina sin previo aviso, a fuerza ni los zapatos entran y un árbol torcido jamás se endereza, si te duermes camarón te llevan la corriente el que quiere a sol celeste pues que le cueste, salió caro el caldo y eso no compre tortillas nomás chequen que no por ser oro siempre brilla yo no soy un perro pa' que me llegues con hueso, a llorar se va a la iglesia, no a dar un rezo, vale entenderlo el alrededor pocas palabras y siempre el mal tiempo darle buena cara lo que fácil llega también fácil se acaba, lo que aprendes con el tiempo son enseñanzas muerto el perro no acaba la rabia y el que dice ser gallo donde quiera cantar dime con quien andas y yo te diré quien eres el que calla otorga y hasta en la mierda hay niveles el que a hierro mata pues también a hierro muere el que vos que encuentra y tu nieve de que la quiere la gente se encuentra y tu nieve de que la gente a ti Música El tiempo se me agota cada paso a cada hora Pero sé lo que ando haciendo O al calanar a la cora nunca sabes que te vaya a andar cayendo Pero pa' adelante solo seguiré Y tal vez no siempre tome los buenos caminos Pero sé que los que andan aquí se quedarán conmigo Porque mi gente no me sabe traicionar como algunos ya sabrán Y aquí andamos y no nos vamos Con tinta marcada Tengo el pellejo y es reflejo de episodios de mi vida Como pude le chingué para comer la neta hice lo que podía Y poco a poco el código yo descifré Como fue que la libré junto con todos mis carnales Como ven me ven volando por las calles en mi nave Deportivo y no para apantallar A mí me hizo la humildad A mí me hizo la humildad A mí me hizo la humildad Son varios los pensamientos que se viven en el momento Como he progresado Como he progresado y me miro en el espejo En veces estoy contento Pero si no estoy sufriendo Es algo complejo y no podrán entenderlo Estoy sentado en mi cuarto pensando en cómo ser algo Se ve que está lejos pero este es mi momento Yo no veo si me ven que andorcié Y es porque me quemé Uno de verde para la muerte Y juré que trondé Mi familia protegé De todo el mal que se hace bien A veces muy confundido por todo lo que ha ocurrido Yo no soy el mismo El que peso a bajito Mi vida no es un infierno Pero tampoco es el cielo Siempre estoy derecho Tengo a mi Dios que me ha hecho Siempre habrá muchas personas Que no te dirán ni un hola Y no se preocupen Ni humildes y perdonan Yo ando bien Si me ven que andorcié Es porque me quemé Uno de verde para la muerte Y juré que también Mi familia protegé De todo el mal que se hace bien Yo ando bien Prende el otro, acabamos este para ir elevando el avión otra vez Porque no pienso aterrazar, así ya nada me cae mal Con un toque me activo en caliente, también me relaja, me quita el estrés Top shelf solo pa' relajar, de todo le puedo rolar 28 gramos, en un día se quema la bolsita Comis, comis, celebrando el nuevo día Contando pacas que ganamos bien legal Si van a preguntar, ¿quién es el macizo? De las calles aquí yo soy el que rifo No lo saben y eso es por mi beneficio No lo escondo, es pa' saber quién es leal Y quién va a traicionar Los taquitos de la hierba envuelta Quitan los problemas que tal vez habrá Sativa pa' echarme a volar Y la indica pa' aterrizar En el bosque con ramas de ganja Que bonito huelen las nubes que se dan Lo bueno pa' el mundo dejar De nada me puedo quejar 28 gramos, en un día se quema la bolsita Comis, comis, celebrando el nuevo día Contando pacas que ganamos bien legal Si van a preguntar, ¿quién es el macizo? De las calles aquí yo soy el que rifo No lo saben y eso es por mi beneficio No lo escondo, es pa' saber quién es leal Y quién va a traicionar Sin hacer drama me presento Como el franquí sin mucho verbo Muchos jugando a ser de barrio Y otros queriendo lo contrario A mí las calles me adoptaron Mucho tiempo ando de vago Aquí no se anda aparentando Con mamadas de ser malandro No soy diablo, ningún santo Pero con gusto le damos Al que se tope tumbamos Recio andamos y nos vamos Cosas del pasado que marcaron Dos, tres años Un tiempo que estuve preso Pero miren dónde andamos hoy Y así suena la nueva era Compa Frankie Tatuado y los ojos tumbados Dos, tres se me quedan mirando Muy seguido nos enfiestamos Con Asia Space nos ven brindando Una línea y nos activamos Con la indica nos relajamos Aquí el billete no se acaba Las vacas me siguen lloviendo El güero tatuado por las calles Mencionado michoacano cien por ciento Pero en califaz fui criado Con mujeres gruleteando Boulevares transitando En un mito voy tirando Suela roca piso yo En un mito voy tirando Con un puerte fino me distingo yo Siempre bien tumbado Puerte flaco soy Pupilas dilatadas Rojo es el color Le doy la chispa al cléter Pa' prender un flor Ya ando bien entrado Y no quiero parar Me subí a ese avión Y no pienso bajar Aquí la bolsita blanca de rolar Con Benjamin Franklin Vamos a inhalar Bailar in exótica Que me bailan Las nalgas rebotan Con la música La nueva era viejo Seis de la mañana Marqué el celular La fiesta no acaba Y todos quieren más Aún no me pegue el sueño Y nos amaneció Mujeres esperándome En la habitación Ya ando bien entrado Y no quiero parar Me subí a ese avión Y no pienso bajar Aquí la bolsita blanca de rolar Con Benjamin Franklin Vamos a inhalar Bailar in exótica Que me bailan Las nalgas rebotan Con la música Mujeres esperándome 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 Mujeres esperándome